¿Qué es el director de la Escuela Básica Monseñor Jaurigui? Soy salesiano, somos una comunidad integrada por dos sacerdotes y mi persona que soy salesiano laico, consagrado. Más todo el personal docente, algunos voluntarios que nos ayudan en la misión, en la educación. Nuestra escuela es una escuela de media general, solo tenemos de primer año a tercer año. Y los jóvenes que tenemos son de las comunidades más lejanas. También recibimos jóvenes del eje carretero. El eje carretero es la vía que comunica a Puerto Ayacucho. Nosotros tenemos dos etnias, que es la etnia Jibi y la etnia Piaroa. Nuestra educación es bilingüe. Nuestros alumnos son indígenas. En su totalidad no tenemos alumnos que no sean indígenas. Nuestra matrícula es de 138 alumnos, la cual 100 son internos y está dividido entre hembras y varones. 50 hembras y 50 varones. Se redujo a una cantidad mínima, o sea, 50 varones y 50 hembras, por motivos de la comida. En estos años ha sido muy problemática y muy precaria y no tenemos cómo alimentar a los muchachos. Nuestra alimentación proviene del programa SAE, que actualmente está en las manos del SENAE, en las manos del gobierno. Y no distribuye el mismo gobierno a través de Mercal y Pedeval. Esa es una de las dificultades. Otra de las dificultades que presentan los jóvenes cuando vienen para acá es la poca educación que reciben en las comunidades. Muchos de los jóvenes no dominan el castellano. Y hay que hacer refuerzo, hay que trabajar esa parte con ellos. Bueno, nuestra institución primero, que tiene un personal completo, que trabaja dos tiempos, que tenemos los jóvenes internos y el grupo que es externo, que es entre 40 chamos, son de acá cerca de la isla, de la comunidad de la isla. Bueno, una de las fortalezas que tiene la isla es que, de hecho, es la capital del municipio, y es el centro, pues como la parte más donde se puede llegar con más facilidad. Y también tiene las salidas a los demás ríos, pues, los ríos importantes que comunica el Orinoco. En este caso, el Zipapo y el Cuau y el Orinoco. Y tiene salida terrestre por, o sea, se puede llegar a Ayacucho por carro. El problema de la luz, que tiene ya 20 años que el sistema de tendido de guayas se hizo y ya no aguantan las guayas, cualquier airecito la revienta. El problema de la gasolina, que es un tormento, ir a buscar gasolina, personas pasan allí una semana esperando porque le vendan 500 mil litros de gasolina. Falta de un puente que comunique, pues, también a la isla con la parte de Morganito, con el otro puerto. Muy poca comida. Tenemos, al lado tenemos Colombia, o sea, poblados de Colombia. Y toda la comida que llega aquí, la mayor parte de la comida la pasan a Colombia. Y la que dejan en la isla la venden al precio que se consigue en Colombia. La gente, pues, cuando llega el Mercal, el Pedeval, que viene de vez en cuando, pues, todo se paraliza porque cada quien va a comprar su poco de comida que tiene. Una ventaja es que los pueblos indígenas, pues, pescan, cazan y eso también es lo que mantiene, pues, a la isla y a las comunidades. Pero también la isla ha crecido y no, o sea, no todo mundo va a pescar, no todo mundo caza. Y eso ha originado que hay mucha delincuencia, chamos que se han metido en la droga, personas que vienen en la droga, en el alcohol. Nuestra isla está invadida de centros de venta, de expendios de alcohol. Pues, vemos en la isla tres, cuatro licorerías, que es así tan full siempre. Gracias.